Enlaces de la construcción, medios que construyen. En este programa exploraremos un tema fundamental para la ciudad de Guadalajara, el Plan Integral de Movilidad Sur. Hablaremos de las soluciones viales propuestas y los proyectos en marcha para mejorar la movilidad en el sur de la ciudad. Nos acompañan dos expertos pertenecientes a la sección de movilidad del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, el CICEJ, quienes nos brindarán su conocimiento y experiencia en este importante tema. Exploraremos las diferentes acciones que se están tomando para abordar esta problemática, como la ampliación de la Línea 1 del tren ligero, la implementación de una ruta de transporte BRT en la carretera Chapala y la creación de una nueva ruta de transporte público para el viaducto López Mateos. Si te preocupa la movilidad de la ciudad y deseas conocer los planes y proyectos que se están desarrollando para mejorarla, este episodio es para ti. ¡Empezamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Bienvenidos a Enlaces de la Construcción, el programa de radio dedicado al sector de la construcción. Soy tu servidor Octavio Novoa y estamos transmitiendo simultáneamente y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo por medio de plataformas como Guanatos FM, radio y televisión digital, también por la plataforma de Facebook Live y YouTube. Para nuestros oyentes, nuestros escuchas en los Estados Unidos, quiero recordarles que hay un número telefónico disponible para ustedes, al cual ustedes pueden marcar, es una llamada sin costo para ustedes, el 425-394-7097, y de esa forma también se enlaza a nuestro programa, 425-394-7097. Si deseas enviarnos un mensaje con alguna pregunta, tus comentarios, saludos, te recuerdo que puede ser por cualquiera de estas tres vías. WhatsApp en el número 3329-5255-22, el prefijo 521, en caso de que tu mensaje sea de fuera de la República Mexicana. También por medio de las plataformas de Facebook o de YouTube, si estás utilizando cualquiera de ellas para vernos y escucharnos el día de hoy. Como bien sabes, el objetivo de este programa es difundir información actualizada y relevante sobre la industria de la construcción y temas relacionados. Durante más de cuatro años y más de 200 emisiones en vivo, hemos explorado una amplia variedad de temas, como las últimas tendencias de la ingeniería, de la arquitectura, nuevas tecnologías, proyectos innovadores en la industria, etc. Además, hemos abordado temas críticos como la ecología, la sustentabilidad en la construcción, entre otros. Si eres empresario, profesional de la construcción, proveedor, maestro, estudiante de alguna de las carreras relacionadas con el sector, o simplemente una persona interesada en mantenerse informada en los temas más importantes de esa industria, este programa seguramente es para ti. Espero que disfrutes el programa y que te ayude a ampliar tus conocimientos para contribuir al desarrollo y crecimiento de este gran sector, de esta gran industria de la construcción. El sur de la ciudad de Guadalajara enfrenta problemas de movilidad debido a la falta de alternativas viales y de transporte, además de ser la ruta principal para los camiones de carga que llegan desde el puerto de Manzanillo. El gobierno del estado de Jalisco anunció que se necesitarán ocho proyectos para mejorar la movilidad en la zona sur de la ciudad tras las mesas de diálogo realizadas para encontrar una solución vial. Cuatro proyectos se enfocarán en transporte público y cuatro en estrategias de interconectividad. En el transporte público se consideran tres rutas en la avenida López Mateos, en el metro sur, la ampliación del tren ligero de la línea 1, la construcción de la línea 4 del tren ligero, el BRT en la carretera Chapala, etc. En cuanto a la interconectividad, se contemplan la prolongación de Mare Montero, la ampliación de López Mateos, la interconectividad vial en el camino real de Colima y la línea 4, etc., etc. Para hablar respecto de estas soluciones que de acuerdo al gobierno del estado fueron definidas después de evaluar, escuchen este dato, 150 mil propuestas ciudadanas, nos acompañan el maestro Fernando Martínez y la maestra Lupita García, secretario y directora, respectivamente, de la sección técnica de movilidad urbana del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, Asociación Civil, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Lupita, Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Pues al parecer, ya se tiene una propuesta para resolver este añejo problema. ¿Qué opinan al respecto del proceso que se realizó para definir este proyecto, para mejorar el tema de la movilidad en esa zona de la ciudad? ¿Quién quiere iniciar? Porque digo, este número de propuestas me parece que es muchísima, ¿no? Simplemente compaginarlas, evaluarlas, separarlas, eso debió llevar un intenso trabajo. ¿Qué opinan de esta solución? Bueno, según los datos que dio ahí el organismo, la coordinación, perdón, del proyecto, pues esto inició en noviembre. En noviembre. Ajá, en noviembre del año pasado. Bueno, realmente creo que sí fue como muy rápido y porque para, ahí estábamos en noviembre y para que a veces se presentaran, pues, estamos hablando cinco o seis meses. Sí. donde hubo desde la, empezó como con la participación, este, ciudadana, haciendo, primero como un análisis, pues, del espacio, haciendo entrevistas, encuestas que se hicieron, después hacer, compaginar como con toda la información, este, que eso fue por ahí de los meses, creo que de febrero, marzo, y ya al final, listo, pues, para abrir, dar ya el, como la, la propuesta, ¿no? Sí, porque a mí me sorprende, 150 mil, digo, no sé si el dato sea correcto, pero me parece, muchas. Es que, fueron, este, la fase se dividió en cuatro etapas. Sí. Y como dice bien aquí, la directora de la sección, fue de noviembre a abril. Sí. Este, a nosotros, como colegio, se nos invitó en la fase tres, donde hubo mesas de trabajo. Perfecto. En esas mesas de trabajo, emitimos nuestra opinión, se hicieron ciertas discusiones, con muchos gremios, con cámaras, con especialistas del ramo, y obviamente la, lo que es la función pública. Ellos arrojan un dato, donde en esa participación de la fase dos, hicieron cuestionarios en línea, cuestionarios en casa habitación, hicieron ciertas activaciones en semáforos, y mesas de diálogo, que es donde participamos nosotros. Toda esa instrumentación, consistió, más o menos, en cuanto, cuarenta y seis mil, este, tres respuestas, encuestas, y todo, toda esa situación, básicamente, eso, eso fue parte del proceso. esos cincuenta mil, son también, lo que tú mencionas, o sea, ese tipo de encuestas telefónicas, participación con gremios, etcétera, etcétera. Así es, así es. Y también la, recabar información. Recabar información. Por ejemplo, ustedes me dirán, opiniones de comerciantes de la zona. No lo dividieron como tal, como comerciantes, pero sí los entrevistaron, se hicieron las encuestas, y se hicieron, se hizo un conglomerado, de qué proponía la ciudadanía, y qué proponían los especialistas, se fue analizando la información, en esta fase. si recuerdan, si recuerdan, había mucha incertidumbre, y también se mencionaba mucho, en redes sociales, todo eso, van a ser un segundo piso, ya lo tenían como, todo lo daba, todo el mundo lo daba por hecho, ¿verdad? Van a ser un segundo piso, sin embargo, no hubo segundo piso, ¿les parece una, correcto esta, solución de, no poner segundo piso? Claro. ¿Sí? De hecho, yo creo que, en general, de todo el plan, más allá de, analizarlo, o decir, de manera minuciosa, lo, creo que lo, lo más importante de esto, o lo que se aplaude, es que no, precisamente, no hay un segundo, este, yo lo daba por hecho, es que lo decían en lo particular, dije, bueno, ya todo es, ya, todo es, hay, hay mucha investigación, este, científica, de hecho, comprobada que, entre más carriles, más vehículos, entonces, así pongas dos pisos, tres pisos, cuatro pisos, se va a llenar, simplemente lo vas a agregar, o sea, le estás dando más espacio, al vehículo, ¿no? Y, y de forma, pues, psicológica, o sea, como dices, ah, es una realidad más grande, tengo más espacio, y todos se van por eso. Me gustaría mucho que empezáramos a abordar el tema, conforme ustedes lo traen ordenado, de las soluciones ya en lo particular, y qué opinan de cada una de ellas, ¿les parece bien? Parece bien, no más quiero abonar un poco, la ciudadanía, mencionó únicamente, y el, que, el 1.97%, el 1.97% de las propuestas, únicamente mencionaron el segundo piso, o sea, la ciudadanía ya también está empapada del tema. Prácticamente nadie. Sí, y no se recibió ningún proyecto formal. Porque ni siquiera es el 2%. No. Entonces, es importante también, que la ciudadanía ya está entendiendo el tema, más espacio público para el automóvil, nos genera más cantidad de automóviles. Esto es una excelente noticia. Sí. ¿Verdad? Y hay uno que otro burro como yo, que dijo, sí, hay que poner un segundo piso. No, no, es parte de que estamos casados con el paradigma anterior, no de la modernidad. Sí, tiene mucha razón. Pero no hay ningún problema. ¿Cuáles son los puntos importantes de esta solución? ¿Nos pueden compartir con qué quieren iniciar? Sí. Bueno, el plan se centra en cinco, perdón, en seis, digamos, seis ejes, seis ejes, sí, que son como la solución a, o lo que está planteando ahorita el plan, que es el transporte público, la interconectividad en rutas alternas, la gestión del tránsito, y ellos le llaman acupunturas urbanas, es decir, como la transformación. Acupunturas urbanas, Se refiere más como al espacio, es decir, donde entra el diseño de los patrones y todo. ¿Quién es nombre bonito? ¿Quién es nombre bonito? Sí. Normatividad, planeación y ordenamiento territorial, territorial, perdón, y la cultura viana, ¿sí? Son los seis ejes que ellos, o como lo dividieron, ¿sí? El primero, y es como que, digamos, el más importante y donde a lo mejor entra, que se invierte más recurso, que es el transporte público, es donde interviene lo que es el ampliar la línea 1, ¿sí? Que va de periférico y federalismo, y llevarlo hasta Santa Anita. Creo que, bueno, aquí tiene como que los datos más duros. Quiero comentarles que aprovechando este momento, que el programa no solamente se escucha aquí en Guadalajara o en Jalisco, se escucha en todo el mundo, entonces, sí sería conveniente que de pronto estableciéramos un contexto para que las personas que no son de Guadalajara nos entiendan de qué estamos hablando, porque la entrada sur es de las más importantes, de las más importantes de la zona metropolitana, ahora ya se le llama área metropolitana de Guadalajara, y el conflicto es desde hace muchos años, pero es intransitable, y prácticamente se puede decir, no sé si estoy en lo correcto, Fernando, tenemos una sola vía de acceso, ¿no? De la zona sur prácticamente sí. Prácticamente la única vía, ¿verdad? Entonces, para que las personas que nos escuchan de otro lado comprendan que este complejo ingreso, pues por eso es así como está. Abonando también lo que es la mancha urbana dispersa, donde también hay muchas ciudades dormitorio en esa parte de Tlajón Múnico, que no trabajan precisamente en el lugar, y tienen que trasladarse a grandes distancias para ejercer ya sea sus funciones laborales, de recreación, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante detonar este punto del transporte público, porque la mayoría de las personas de la zona se mueven en este modo de transporte, y es un buen ejercicio de parte del gobierno estatal, donde van a incrementar nuevas rutas de transporte público, ¿sí? Van a, aparte de la línea del tren, van a ser dos troncales y ciertos alimentadores. Este, la primera troncal inicia en López Mateo Sur, se construye una central de transferencia de Periférico Sur, Colón, y Camino Real a Colima, van a ser como un circuito, ¿sí? Y van a ser otra troncal en Santana, Tepetitlán, Setrán Periférico Sur, Glorieta, Colón, hasta la avenida Tecistán. Junto, esas hablan una longitud total de 82.8 kilómetros, con una inversión de 80 millones de pesos. Bueno, es prácticamente otro mini periférico, ¿no? Sí. Sí. Otro anillo. Bueno, no es un anillo, pero es medio anillo. Así es, y básicamente son esas cuatro acciones, las nuevas rutas de transporte, las troncales y las alimentadoras que van a llegar ahí, la ampliación de la línea, como dijo aquí la maestra Lupita, la línea 4, que ya se está trabajando, ya está en construcción, y también tienen en el proyecto un BRT de la carretera Chapala. Sí, hacia el aeropuerto. Es un autobús. Un autobús son sus siglas de BRT, ¿verdad? Es en inglés, Bus Rapid Transit. Ok. Bus Rapid Transit. Un autobús. Es un sistema de transporte masivo. ¿Cuántas personas caben en un BRT? Es que puede ser una unidad convencional y un camión articulado, que ya pueden caber hasta 80 personas, 60 personas, dependiendo. Eso da una gran capacidad de transporte de personas. Así es. Que tienen prioridad en el... ¿Es de circulación? En la circulación, sí. O sea, tienen un carril exclusivo, y entonces, pues eso ya lo hace. Entonces pasa lo que, por ejemplo, sucede en Avenida Hidalgo, que más vale que mejor me vaya en camión, a irme en automóvil, ¿no? Pues se trata de motivar eso. Y es más que nada por el tema del espacio público. El espacio. Y es un dato bastante. El dato es de todo el estado de Jalisco. Sí. Y en 11 años, desde el 2010 al 2021, hubo un incremento del 52.47%. Y se siguen vendiendo los autos. Y se siguen vendiendo los autos. Exactamente. En ese tenor, el espacio público que ocupa, que ocupa o que necesita un camión, donde podemos transportarnos 40, 50 personas, a compararnos con... Acomodar 50 coches en la misma infraestructura. Un camión equivale a 50 automóviles. Por así decirlo. Entonces, hay que aprovechar y diseñar las ciudades pensando en la ciudadanía a nivel personal y apropiarnos de este espacio público. Es por eso que existen estas conglomeraciones, este incremento del tráfico, este caos en prácticamente nuestras vías de transporte, debido a que no hemos evolucionado o transformado el chip de decir, me tengo que bajar del coche. Claro. Para subirme un camión o un transporte público de calidad, con seguridad, y aprovechemos mejor el espacio público y mejoramos nuestros tiempos de traslado. Bueno, hay un nuevo transporte para las personas, insisto, que no viven en el área metropolitana, recién inaugurado prácticamente en el periférico, ¿verdad? Que se ha dado un excelente resultado. Entonces, es como una muestra. Es una muestra. Es una muestra de lo que puede impactar positivamente a la circulación. Sí, exacto. ¿Cuál me llamas? Soluciones viales, ¿verdad? Sí. Tiene sus nombres, me llaman la atención mucho los nombres. Sí, los términos. Acupuntura urbana. Se oye bonito. Se oye bonito. Entonces, tenemos eso del transporte público. Ese es uno de los ejes. Es uno de los ejes importantes. Vámonos rápido. Hay algo más que quieres comentar del transporte público de los ejes, porque tiempo es poco. Pero, opinión en particular, ¿qué le faltó? ¿Está bien? ¿Qué considera como colegio? ¿Qué opinión tiene de este primer eje de acción para esta movilidad? Yo creo que el primer eje me parece una oferta muy inteligente, porque están abonando por sistemas masivos de transporte con líneas alimentadoras, que es lo que prácticamente funciona en áreas metropolitanas como la de nosotros. Entonces, en lo que se refiere a transporte público, es muy inteligente, falta que nos convenzan al automovilista, al ciudadano, decir, ¿sabes qué? Si es cierto, me tengo que emigrar al transporte público, voy a mejorar los tiempos. Y en vez de estar una hora atorado en el tráfico, a lo mejor, si todos nos vamos al transporte público, se convierten en 30 minutos y aprovecho mejor mi tiempo. Eso es lo difícil. Eso nos ponemos a pensar, maestra, cuando estamos en el periférico parados y vemos qué pasa el autobús, ¿no? Así es. Entonces, te pones a pensar y dices, me gustaría ir ahí. Sí. ¿Verdad? Viste, en el punto neurálgico. Sí. Es muy importante que aquí entra la parte social, ¿sí? Y la parte también un poco, bueno, con la cultura vial. Y creo que ese es el reto. Más que, o sea, que se pueden proponer y desde la parte técnica se pueden proponer diversas soluciones. Sí. Y como dice el maestro Fernando, creo que en la parte del transporte público está muy bien lo que ahorita está pero creo que el reto es eso, o sea, de que nos sirve tener ahí el transporte y todo y que no se lucen, ¿no? Y no sube. Tenemos que, en nuestra cultura, tenemos ese arraigo con el vehículo que me da un cierto estatus. Ah, claro. Y de hecho, el moverte en transporte público o en bicicleta o en transporte te da un estatus como de pobreza, ¿no? O de vulnerabilidad. Entonces, creo que ahí está el reto, Bueno, pero ahora ya están tan bonitos los nuevos camiones que dan ganas de subirse, ¿no? También ya están muy coloridos, son atractivos, ¿no? Es ahí esa parte de la... Son atractivos. Y luego ya tienen aire y todo, ¿no? Ya, inclusive son de... Y los escalones bajitos. Plataforma baja, cumpliendo estándares internacionales. Entonces, esto de tú dices, oye, está cómodo, ¿no? De hecho, hay muchos videos, yo he visto varios en un tiktok ahorita de YouTube, de extranjeros que han venido a... No, es que están a... Y dicen que es de última tecnología. Tienes autobús como si está en Chicago, porque es un lugar. Sí, están... Ajá. Parece que no, pero tú dices en Chicago, oye, sí, yo estoy aquí muy bien, cariños iguales. Sin temor a equivocarme, el área metropolitana tiene de los mejores sistemas de transporte público en el país. No, es que hay varios, hay varios videos donde ya, o sea, español, o sea, o de otros, este... No, ya hemos dejado llegar a la central camionera de... Central de autobuses, o la central camionera de... Yo todavía te dejo esa onda del... la del nuevo... Central camionera de central de autobuses, y yo quiero ir a Zapopan, pues llegas en 25 minutos, ¿no? Ahora, por supuesto, con la línea 3. Con la línea 3. Así es. En automóvil sería impensable, tal vez en domingo a las 5 de la mañana puedes hacer el mismo tiempo que así. Totalmente de acuerdo. Tenemos el segundo, que es la gestión del tránsito y acupunturas urbanas. En ese sentido... ¿Qué es eso? En ese sentido... En ese sentido, la propuesta es... En las acupunturas urbanas son más bien, es un plan integral de mantenimiento en el circuito... en un circuito metropolitano, ¿no? y van a implementar unos módulos viales que les van a denominar ocelotes. Ocelotes. Sí. Donde ya va a haber más presencia de la autoridad. Van a haber grúas, servicios de cuatrimotos, más presencia de la policía vial, elementos de protección civil y primeros auxilios. Inclusive con la iniciativa privada, con las aseguradoras, por algún pensaje, por algún percance, perdón. Resolverlo rápido, esos famosos ya choques lamineros que los conocemos vulgarmente, ¿no? Para que sea reacción inmediata y haya presencia. Esos van a ser... Van a estar ubicados en Colón, Lázaro Cárdenas, Periférico y a la altura de Flextronics y Plaza Southlid. Van a ser esos módulos para agilizar. Esa es parte de las acupunturas que hablan tanto, pues, en este programa, ¿no? ¿Cómo se dice Ocelotes? Así le pusieron ese nombre. Módulos Viales Ocelotes, que son unidades de gestión de tráfico para la supervisión y reacción inmediata en horas pico. Entonces, están listos, un percance, inmediatamente se trasladan, resuelven, liberan la vía y ya los demás se tendrán que resolver estando los vehículos ya... los mueven, digamos, se pueden mover. Así es. Se pueden resolver esto. Esa es por una parte. Y por otra parte, van a tratar de hacer revisiones en las fases de los semáforos, van a hacer mantenimiento de señalización, dispositivos de control de tránsito, etcétera, etcétera, abonando y priorizando al peatón. Eso es muy importante porque tienen que mejorar banquetas, tienen que dar mantenimiento de ubicaciones a paradas de autobuses, tienen que dar mejores... Tienen que hacer cruceros seguros para que el peatón también no fuera ningún riesgo en esos cruces. Y se refiere, por ejemplo, maestra, hay lugares en donde vemos que el autobús está parado estorbando porque no hay una... Una bahía. Una bahía adecuada para que se detenga ahí y haga subir y bajar precisamente... Y tú dices, qué barbaridad, digo, tal vez un terreno va al día a un lado y tú dices, pues pudieran poner algo aquí. Son pequeñas obras que pueden dar grandes soluciones y tal vez por eso le llamamos a... Yo creo que por eso le pusieron ese término porque son pequeños detalles o puntuales que nos dan grandes soluciones. Sí, y que no se necesita ser un genio sino que se necesita tener sentido común. Exacto. ¿Verdad? Y hay que tomar en cuenta pues recordemos la pirámide de la movilidad. La pirámide de la movilidad, recuérdamos que es la pirámide. Bueno, la pirámide de la movilidad se refiere al estatus o el nivel que tiene este... el medio de transporte, ¿no? Recordemos que ya desde hace unos años el caminar y la bicicleta ya es también un medio de transporte, ¿no? Entonces el peatón está caminando y es un medio de transporte, ¿no? Entonces esa pirámide de la movilidad viene desde la sustentabilidad y recordemos que en la parte de arriba o sea, es decir, el sujeto o el factor más importante es el peatón, ¿no? Perfecto. Y dentro de eso también hay pues la persona que tiene capacidades diferentes, a lo mejor un adulto mayor, una mujer, un niño, Que ya se tiene que considerar. Que se tiene que considerar. Después viene los ciclistas, ¿sí? Después viene el transporte público y bueno, y también ahí hay sus categorías, primero el masivo y todo, o sea, dependiendo, porque no es la parte de la sustentabilidad. Ahí entraría también el transporte de carga, que es algo también que tiene mucha importancia en esta... Sí, por supuesto. Tenemos algunos mensajes si me permiten leerlos, Omar Martínez, saludos, Octavio, los ingenieros Lupita y Fernando, le mando un abrazo. Gracias. Rob Casper, también, saludos, ingenieros Lupita, ingenieros Fernando, igual forma del mando, un saludo, Joshua Camarena Guzmán, también, Gracias. Reina Sandoval Torres, saludos a la Selección Técnica de Movilidad, un saludo, Reina, gracias por escucharnos. Mirna Avilés, saludos a la maestra Guadalupe, el maestro Fernando Martínez, excelente programa, les mando un abrazo, muchas felicitaciones, un montón de signos de admiración. Gracias. Está emocionada, entonces, les paso esta emoción para ustedes. Gracias. Alejandro Solanos, también mando un saludo, muchas gracias Alejandro. También el ingeniero Montúfar, también está pendiente, Arturo Montúfar, dice, el tramo Guadalajara-Vallarta es otro punto de conflicto a la altura de Pinar de la Venta. Sí, tienes mucha razón, hay puntos de conflicto que es algo de lo que yo quería preguntar y sin embargo, el ingeniero Arturo con su agilidad mental que tiene, se me adelantó. Yo lo quería decir como al final, oye, también hay otros puntos, pero si alcanzamos, vamos a hablar de eso. ¿Te parece bien, Arturo? Porque sí es importante. Sí. Klaus Vega, saludos y felicidades por explicar mejor las soluciones y las propuestas. Boliviar Ruyama, felicidades al programa, saludos a los invitados, excelente tema, gracias por la información y también tenemos un mensaje de Omar Mora, saludos al ingeniero Fernando Martínez, Gaby Gaby, dice saludos, un abrazo a Lupita, a Fer, excelentes personas, excelentes proyectos para Jalisco, nos espera un cambio cultural a los jaliscienses para poder usar el transporte público, lo que ustedes decían. Estamos comentando. Un cambio cultural. Buena aportación, Gaby. es definitivo. Y también Roberto Aguilar, saludos desde la Ciudad de México para el programa Gracias a la Construcción, estamos escuchando el programa, gracias. Daniel Carballo, él está en Puerto de Baracus, saludos para el programa Gracias a la Construcción, una felicitación a los ponentes para terminar este segmento, Sebastián Martínez, Martínez Valderas, también tiene un saludo para nosotros, desde Coeo y de los eléctricos, también están pendientes escuchando esta solución, porque y saludos a Reyes de Periódico Constructivo, gracias Chava por estar escuchando. Saludos al buen Chava. Tiene Sebastián Martín, decía los eléctricos, pero es que esto ya no es exclusivo de eléctricos o de civiles, sino de todos. Un esfuerzo multidisciplinario. Inclusive podría sonar hasta pero son psicólogos, doctores, abogados. Hay una maestría de ciencias de la ciudad que está ofertándose en el Centro de la Universidad de Trabajo de la Universidad de Guadalajara sumamente importante, interesante. Están interesados, ojalá pudieran darles más datos al respecto porque es una maestría en donde y ahí intervienen todas las disciplinas, todas las ramas. Es que es bueno, el comercial, la maestría en movilidad urbana, transporte y territorio y Huirca es que no podemos desligar una cosa de otra. O sea, es la movilidad, es el transporte y es dentro del territorio. Entonces, sí, esa oferta ahí en el Juntanamá. Así es, así es. Es importante, es interesante, si abarca todo. Y sobre todo, ahí es lo que decía ahorita el compañero Fernando, que es multidisciplinaria y sirve porque te abre los ojos o más bien que veas de otra forma, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros desde la parte de ingeniería civil muy técnico psicólogos, cómo afecta las horas de trabajo, la atención, el estrés laboral, el estrés del transporte. Ya llegas enojado y nada más a dormir, a trabajar, ¿no? Así es. En este tema de multidisciplinaridad quiero abonar algo muy importante. A lo largo de nuestra experiencia profesional, mucha gente nos pregunta ¿por qué movilidad urbana? ¿Qué quiere decir? ¿Con qué se come? ¿De dónde nació? Entonces, encontramos una definición un poquito interesante que me gustaría compartirlas donde un autor Gutiérrez del 2012 comenta que es la movilidad urbana una práctica social de desplazamiento en el territorio que conjuga deseos y necesidades de desplazamiento que en conjunto pueden definirse como requerimientos de movilidad y capacidades de satisfacerlos. En estas capacidades es donde entramos todos, es donde cabemos todos y la importancia y las necesidades de cómo y hacia dónde nos movemos y en qué nos vamos a mover en una zona geográfica. Entonces, básicamente es importante entender esto. Es una relación tripartita entre el espacio que es el territorio nuestros deseos de movilidad y los medios en que nos vamos a desplazar. Entonces, básicamente quería abonar un poco sobre ese tema. Muy bien, muy bien. Entonces, dentro de los ejes, ¿cuál otro tenemos? Existe otro que es el de normatividad que habla muy poco del documento que emitió, pero trata de a partir del 15 de mayo que se cumpla la normatividad y tratar de regular los sistemas de transporte de carga. o sea, que de pronto vemos que un camión, un full, como le llaman, de 16 rodados, 64 ruedas, lo vemos por los formativos. Incluso, a veces hasta se atreven por pasar por los túneles que ya están... O por los carriles de alta velocidad o los centrales. Y tú dices, qué barbaridad, ¿cómo es posible? Pero no hay nadie que les diga nada. Es que también hace falta presencia. Entonces... Tenemos una cultura donde tenemos... Eso tiene que ver con la movilidad. Tienen que vigilarnos y le abonan a este punto que para eso van a ayudar los módulos o celotes. Muy bien. Sí, entonces... Ahí ya se empiezan a combinar estas soluciones. Pero hay que entender que no es una agresión al transporte de carga. Lo necesitamos y no cómo atendemos nuestras necesidades de suministros. Entonces, y es el único acceso sur. Sí. Y por ejemplo, maestra Lupita, disculpen que haga este paréntesis, Fernando. Que, por ejemplo, ir pensando ya en una nueva ubicación, por ejemplo, en el mercado de abastos. Es que es parte de la planeación del territorio. Y ya tendríamos que estar pensando en eso. Tendríamos que hacer la opción. Ahora nos vamos a poner en Acatlán. Y de acá pueden entrar ya vehículos más ligeros. De menor. Exactamente. Implementar ciertas redes de distribución, reubicaciones, logísticas, etcétera, para satisfacer nuestras necesidades. Es que con la mancha se expandió y ya todo se hace con el... Es algo que quería comentar, pero ya Montúfar se nos adelantó, pero no, Montúfar es listo con ganas. Ingeniero, por favor, dame chance de llegar al punto. También, bueno, algo más que comentar respecto a la normativa. ¿Nomás hablan de eso? Yo, yo, bueno, nomás sí comentar este, por ahí hay posturas de diferentes este, movimientos, hay que necesitar movimientos de ciudad posible y algo que ellos mencionan es, pues, que no, aparte de esta normatividad, que no se deje de lado la cuestión de, de la vivienda, ¿no? del tener este, digamos, hay reglamentos, perdón, la reglamentación para la construcción, porque, pues, también está creciendo. Sí, está creciendo, creciendo, creciendo. comentaba cómo la población justamente en 10 años en el municipio de Trabajo Multo, en 10 años aumentó 74.68%. Entonces, O sea, aumentan 50% los automóviles y 70% en el 50% es en todo... Sí, en todo el estado, en todo el estado, pero es mucho. Pero ya es un porcentaje. Decías en 10 años 50%. Ajá, sí. Y ahora me estás dando otro punto. Sí, que en Trabajo Multo, 70% en Trabajo Multo en 10 años. En 10 años. Crecimiento poblacional. Oye, esto estás hablando que es, verdaderamente son datos duros, pero muy, muy fuertes. Y la contraparte, me gustaría, Lupita, indícale los números en Guadalajara. En Guadalajara, nos invitamos a venir a vivir a Guadalajara, nos falta gente. Falta del 8, casi, bueno, 7.5%. ¿Crecimiento? No, bajó. De crecimiento. Escuchen, en 10 años bajó la población en Guadalajara. Menos 8%. Tiene que ver, es multifactorial. Costo de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Los invitamos a que vengan a vivir a Guadalajara. Por favor, tenemos otro saludo también, Omar Mora, les mando un saludo. También un abrazo de Gaby Gaby, ya les decía, excelentes proyectos para Jalisco. Pero tenemos también saludos de Rodríguez Wendy, saludos de M. Romano Martínez, muy interesante la entrevista. Ramiro Villaseñor, también les mando un saludo. Luis Gerardo Cárdenas, muy interesante programa. Felicidades a los invitados, saludos cordiales, saludos a los del panel. Pronto me tengo que adelantar, porque la verdad es que les quiero decir que nuestra audiencia hace un esfuerzo por mandarnos un mensaje. Entonces procuro leernos todos, pero no es porque quiera interrumpirlo. No, no, no. También Héctor Manuel Flores, él está escuchando el programa y nos manda un saludo y a nuestros ingenieros invitados del glorioso CICEG. y ahí nos están escuchando. Desde un inicio, nos dice Francisco Javier, eso ayuda para el algoritmo. No me pregunten qué es eso. Que se oye padre también, ¿no? Que estén todo el tiempo. Gracias. Continuamos, adelante. De normatividad ya hablamos un poco. El siguiente punto es lo que ya habíamos tocado, que es planación y ordenamiento territorial. Sí, entonces ya es donde las autoridades tienen que aplicar la ley. Sí. Donde hablan de cero tolerancia en desarrollos en la zona del bosque de la primavera, equipamientos suficientes y tratar de desarrollar el sistema de ciudades policéntricas. Que vivamos proximidad y atendamos todas nuestras necesidades en núcleos policéntricos y no tengamos que trasladarnos grandes distancias. Por ejemplo, ¿qué tipo de necesidades? Dame unos bancos. Bancos, escuelas, escuelas, religión, trabajo, ócio, ócio, en el que todas las necesidades que la... Comercial, de compras, mercado. Se ha perdido ya el tema de los mercados, ¿no? Ya no, muchas gracias. Ya hay mercados, ya tú dices, los mercados existen, ya no hay nuevos mercados. Exactamente. Pero también esos mercados eran zonas en donde había no solamente las necesidades, puedes cubrir tus necesidades de ir a comprar como la tiendita y más cuando es tu carro, entonces, pero vienen los mercados. ¿Por qué se ha perdido eso de los mercados? ¿Es importante retomar esos núcleos comerciales, por ejemplo? Totalmente de acuerdo. Entonces, si realmente en esta propuesta que trae el gobierno al estado se trabaja en esas ciudades policéntricas y se atienda a hacer mercados, a hacer iglesias, a hacer escuelas, kinder, en unas zonas cercanas, básicamente no tendremos que trasladarnos. Porque hay mercados, creo que todos, pero hay mercados muy particulares que siguen siendo muy exitosos. Y eso, la Tama Hat, por ejemplo, también contribuye mucho a la cuestión de movilidad, todo el mundo quiere el mercado y no puedes pasar. Entonces, pero por ejemplo, el de Santa Tere o en Mexicalcingo, esta semana estuve muy temprano ahí en Mexicalcingo, siete y media de la mañana ya estaba lleno. Porque es un lugar en donde todas las personas se acostumbran a ir. Así es. Entonces, eso tienes que encontrarlo. Son lugares atractores de movilidad. Tienes que encontrarlo en tu zona, eso se trata, ¿verdad? Eso se trata en las ciudades policéntricas. Así es. Es la parte del ordenamiento para hacer viajes más cortes y la proximidad. Proximidad. Proximidad, es que el objetivo que es hacer cuando sean cosas de acercar, digamos, para que se hagan viajes cortos, ¿sí? Y que eso se hagan de forma más, o sea, caminando o en bicicleta, ¿no? Y ya el moverte viajes más largos que es en lugares, pues si lo tengas que hacer en medio de transporte y a motor, pues, ¿no? Y obviamente la hayas cosas a hacer a través de transportes públicos, ¿no? Dejar el vehículo. Por supuesto, por supuesto. ¿Algo más que quieres comentar de este eje? No, pues básicamente es generar los instrumentos de la gestión del suelo, ¿sí? Para que se satisba tanto en equipamiento y adecuado y también de una forma con accesibilidad universal para que todos nos apropiemos de estas ciudades policéntricas y no nos traslademos a grandes distancias para satisfacer nuestras necesidades. Tenemos el tema también de la cultura vial. Esto es fundamental. Claro. Fundamental. ¿De qué habla esto de la cultura vial? Platíqueme. Pues básicamente ellos lo dividen en dos etapas. Una que es la capacitación y la otra es una campaña de cultura y educación vial donde en la primera etapa van a hacer cursos y talleres en todos los niveles educativos. Yo pienso que se van a acercar a las escuelas primarias, secundarias para hacer las participas de estos cursos y talleres donde también ya se está implementando cuando tú cometas una infracción pues hacer cursos obligatorios a los conductores y al obtener tu licencia para obtenerla perdón también tengas estas herramientas de capacitación y también van a van a trabajar con sociedades vecinales con consejos empresariales estamos a la orden también si quieren trabajar con nosotros en este tipo de talleres en nuestras instalaciones podemos ayudarles a capacitar y a la creación de talleres inclusive involucrando a los vecinos a empresas y poco a poco vamos si esa nueva ese nuevo consejo del colegio de ingenieros civiles del estado de Jalisco tiene dentro de sus intenciones de su interés precisamente ser un promotor de este tipo de actividades en donde la sociedad o las empresas pueden acudir con las secciones técnicas que correspondan para solicitar apoyo no solamente para los ingenieros es correcto es correcto uno uno de los uno de los eslogan es este al servicio de Jalisco entonces uno de los objetivos principales además de servir al colegiado capacitarlo y etcétera es estar al servicio de la ciudadanía esa es una indicación muy importante del consejo y prácticamente nuestro presidente el ingeniero Luis Enrique Barbosa Niño donde nos acerquemos a la gente de a pie donde si necesitan una asesoría un apoyo un seguimiento un curso un taller el colegio está a sus órdenes y no solo para acciones viales ¿verdad maestra? si incluso mencionarles que tenemos diferentes secciones si está la sección de ordenadores la sección de evaluadores hidráulica hidráulica también hidráulica protección civil cubren todo el espectro de especialidades se incorporó la de costos y si por ejemplo ya me estoy saliendo un poco pero no si no tratan también mencionar las actividades y sobre todo los servicios que ofrece el CISEC si una persona no sabe de pronto cómo hacer o cómo contratar un DRO puede acudir ahí le pueden dar una gama de sin problema aquí hay 400 puedes escoger hay ese tipo de servicios sin problema se pueden acercar por ejemplo otra vez me acercaron que querían una evaluación también si quieren hacer algún peritaje estructural un peritaje se puede hacer un trámite de un permiso de una licencia de construcción yo tengo uno que empecé a tramitar en octubre no me lo han dado hay que acercarse al colegio estoy esperando que no me lo den estoy esperando que me lo den porque les tengo una noticia vamos a hacer un ¿cómo le llaman? una línea de tiempo de cómo me fue en octubre empecé a tramitar mi permiso para una ampliación y estamos en mayo y todavía no me lo van amigos de H. Ayuntamiento de Guadalajara estoy esperando que me lo den nomás quiero ver quiero ver quiero ver la línea quiero ver en línea en carne propia lo que estamos sufriendo entonces eso se llama ¿cómo le llaman? gestión ciudadana también tiene un nombre bonito pero el permiso no te lo dan entonces ahí haremos para ese tipo de temas también estamos a la hora en el colegio y ya me salió el tema otra vez tengo un guión y cómo me salgo según eso es para que mis invitados salgan pero resulta que mis invitados son más más ¿cómo le pones? más ordenados que yo ¿qué más tenemos? pues básicamente esos son los seis ejes transporte público interconectividad y rutas alternas gestión del tránsito y las famosas acupunturas urbanas ya eso ya es muy bonito como comentas ocelotes normatividad planeación de ordenamiento territorial y cultura vial yo les quiero decir que cuando estaba escuchando la noticia escuché ocelotes pero escuché coyotes ok y yo dije ay cabrón ¿cómo que coyotes? ¿para qué nos ayudan? no, ocelotes ocelotes ese es el término es que inclusive el eslogan del dibujo si tiene como como ese felino un felino y está muy interesante eso también todo está muy interesante pero ¿qué falta? ¿cuál es la opinión en general de esta propuesta? por favor me gustaría escuchar la voz de ustedes que son los expertos y que además en este caso representan al Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco más importante de la República Mexicana nada más para que vean ustedes más que comentar que falta es que áreas de oportunidad podremos identificar también bonito áreas de oportunidad a ver maestro yo a ver adelante primero aquí la maestra bueno mira yo sigo con eso de que aplaudo que no se haya autorizado eso el segundo piso por pronto gracias gracias que si no no incluye nada de eso pero yo creo que si es bien importante que se le dé continuidad ¿sí? porque sabemos que vienen otras administraciones y traen a la mejor otros proyectos otras prioridades inversión en otros entonces bueno sabemos que este tipo de problemáticas pues no hay una única solución y no es de un día o un mediano o corto plazo es un es a largo plazo y que se tiene además la ciudad está cambiando y se tiene que ir adaptando y se tiene que ir modificando y haciendo los ajustes necesarios a esos cambios que hay en la ciudad ¿no? y estamos llegando tarde estas soluciones maestro no creo que tarde estaba yo cuando era estudiante de la maestría tenía una profesora muy brillante de Barcelona Carmen Miralles y yo le hacía ese mismo planteamiento ¿usted cómo nos ve en Guadalajara? yo escucho Barcelona escucho ciudades de Holanda etcétera etcétera ¿cómo nos ven ustedes a nuestra área metropolitana? van bien bien y estoy hablando que esto fue hace 5 o 6 años van bien nomás recuerden que los tiempos de las ciudades no son los tiempos de las personas nosotros vivimos desafortunadamente tiempos muy cortos muy cortos entonces hay que pensar en ciudades ya a mediano y largo plazo pero dice que hemos dado pasos muy importantes tenemos un sistema de transporte de calidad que tiene todavía muchas áreas de oportunidades de luego pero comparado inclusive con otros países latinoamericanos estamos en muy buen nivel tenemos también redes de ciclovías que también ha crecido mucho en kilómetros quizás solo falte conectarlos con más lugares atractores de movilidad y que nos dejen por decir hayas de oportunidad que nos dejen subir la bicicleta al transporte público porque la clave de esta movilidad en el transporte es que sea conectividad y multimodalidad esas transiciones inclusive pues ya sea estacionamientos y suasorios que yo pueda dejar mi coche y que me suba al transporte público y que otro ya llegue a la bicicleta y acorto mis tiempos de traslado entonces reitero vamos muy bien nomás hay que seguir por la misma línea y que en estas transiciones políticas como comenta la maestra Lupita haya contenido en los planes en el PODMED en los planes a mediano y largo plazo para que para que sigamos este rumbo y es tiempo ahora si estaremos a tiempo de empezar a considerar estas ciudades medias que están ya muy cerca que decimos área metropolitana de Guadalajara que es para las personas también que no están en Guadalajara pero es Guadalajara Zapopan Traquepaque Tracomurco El Salto también El Salto Juanacatlán Tonalá por supuesto Juanacatlán Isla Bocan de los Membrillos que ya está prácticamente pegado a Chapala Zapotlanejo Zapotlanejo que barbaridad ya estamos llegando casi a Tototrán entonces son 10 no sé cuál nos faltó nos faltó uno entonces Traquepaque Traquepaque claro son 10 entonces ya debemos empezar a considerar Andón del Sur por ejemplo llegar a Catlán y de ahí tal vez unirlo por Cajititlán Ajijic Chapala Isla Bocan de los Membrillos y entonces ya pensar también en un tema regional otro anillo así es ciudades medias ya aquí en lo que es el estado que viene ahorita que se identifican por la población es esta ciudad Guzmán ciudad Guzmán por supuesto Lagos y Moreno y ya también pues Tepa no se diga Puerto Vallarta que ya también es otro tema esa es como esa harina de otro costal pero pues ya o sea que ya sea un plan regional y que justo ellos que están ahorita o sea sí maestra mucha razón pero si no nos ponemos las pilas hablar de plan regional en este momento será dentro de 10 años hablar del área metropolitana de Guadalajara con 20 municipios no con 10 con 30 municipios no con 10 eso es muy importante que tocas o sea para que se considere un área metropolitana por definición no debe de haber vacíos urbanos no ahorita como esencia no cumplimos el término de área metropolitana si te fijas todos esos municipios que conforman el área metropolitana sigue habiendo vacíos urbanos entonces por definición no debiera de haber se pensaba que se obtendrían mejores beneficios ya cuando me consideraban parte de pero yo no anexaría o sugiero que no se anexen ningún otro municipio mientras siga habiendo estos vacíos urbanos porque este acercar infraestructura servicios etcétera es carísimo entonces el tema de redensificación como vemos en Guadalajara que tenemos ya déficit de población es muy importante donde existan políticas públicas que intervenga el gobierno privados gremios particulares etcétera donde se redensifique y se aproveche la infraestructura existente para vivir ciudades policéntricas y no nos desplacemos de manera de manera prolonga muy interesante muy interesante maestra que más podemos comentar este ustedes traigan su información para no quedarnos con algo que consideren ustedes importante que se siga la participación durante todo el proceso ahorita fue una participación ciudadana y todo en la parte del diagnóstico pero que también se participe en la en la ejecución la implementación la puesta en marcha y sobre todo la evaluación la evaluación creo que es la etapa más importante porque ya está el programa ya está el plan o sea ya está la infraestructura y todo cómo está funcionando y recuerden que de ahí es donde viene pues las mejoras los ajustes que se tendrán que hacer y luego desde ese rato la ciudad sigue cambiando entonces no puedo dejar un modelo de hace 10 años sino lo tengo que estar actualizando otro punto hay que no que no falte la participación ciudadana porque es bien importante hay un tema ahí de que que no se quede nada más en la parte del escritorio de los que diseñan y tomar las decisiones tomar en cuenta la participación ciudadana de los activistas académicos especialistas no sé asociaciones no para este es un tema tan completo tan completo pero para que sea integral pues tiene que ser la participación de todos y eso no complica el de que todos participen no si es de una forma ordenada donde cada quien tome su papel no puede ser decir es que todos pero hasta los que no saben más ni opinan ni nada más obstaculizan es que no es que no sepan están viviendo el problema todos que lo que lo participen desde su punto de vista claro y sus necesidades lo que les está afectando esa es la opinión que ellos deben dar así es y alguna algo importante del gobierno actual es de que nos está haciendo partícipes pero como dice la maestra Lopita ya nos invitaron a mesas de trabajo ya dieron el diagnóstico las soluciones entonces la puerta está abierta nos lo han dicho muchas veces en eso nos queda muy claro vamos a seguir participando en los proyectos vamos a seguir asistiendo en esas mesas donde se talla el lápiz donde realmente la infraestructura no nomás ya se aparece como arte de magia entonces que nos inviten y participar en todo el proceso hasta la conclusión de los medios y en este proyecto ya está en ejecución ya se inició algunos ya ¿cuánto tiempo va a durar esto? es que dependiendo las etapas por ejemplo los que son de rutas troncales probablemente queden este año la línea de la línea 4 pues yo creo que va a quedar hasta 2024 entonces va haciendo por etapas y se va a ir atacando este ¿ya se inició? la línea 4 ya se inició ya está ya está en forma creo que lo importante por eso es la continuidad de los proyectos pero si es importante otra parte importante es pues que también se volvía a ver otros lo que decía ahorita precisamente que se vea otros zonas competitivas ¿no? si pues decía el ingeniero Montúfar pues tener habla de la venta del astillero de esa zona complicada que tal vez tú vengas de Tequila tardas una hora en llegar a Guadalajara 45 minutos y tardas otros 45 minutos en transitar 3 kilómetros para poder llegar al periférico y de ahí donde se empieza a derivar gran parte de los vehículos hacia el norte hacia el sur etcétera entonces tú dices bueno ¿cómo es posible que hay por ejemplo una obra que se está ejecutando justamente ahí en la venta del astillero un paso desnivel un paso desnivel que de pronto pasan meses y no hay nadie entonces bueno pues para qué empezaron ¿no? porque no llegó el recurso también falta orden en este tipo de obras que son muy importantes necesarias correctas pero el contratista de pronto llega pone sus máquinas pone todo cierra y pasan 7 meses no hay nada porque no ha llegado el recurso entonces ¿para qué obstaculizas? entonces también es parte de es parte de reorganizar las políticas públicas porque la obra pública ha sido muy importante en este periodo estatal y indudablemente ha realizado grandes obras también a nivel municipal y toda la zona metropolitana de pronto dicen es que no hay obra pero la obra llegó por todos lados sí y ese fue un acierto de la autoridad inclusive en pandemia no se detuvo no se detuvo la obra pública y eso generó buenas prácticas para la gente de Jardín un remoto muy bueno también favorable claro y como dice la maestra Lupita pues está ese caso de la carretera Nogales está el caso de la la carretera Controplan y Controplan o el ingreso de Chapada si quieres salir a determinada obra no vas a salir y si quieres entrar a determinada obra tampoco vas a entrar también está la carretera libre a Zapotlan y la carretera a lo mejor en menos y otro tema que me gustaría abordar con ustedes en otro programa es también otras alternativas por ejemplo se ha hablado mucho de la avenida Inglaterra aprovecharla para tener también un sistema de transporte público y ya existe un área que cruza a la ciudad completamente y hasta el derecho de vía que posiblemente tendría que ver con Ferromex pero es una alternativa posible claro se podría aprovechar ya la infraestructura existente que nos generaría un menos costo estamos prácticamente concluyendo el programa pero me gustaría antes de cerrar que si tienen algo que agregar bueno tenemos algunos mensajes Luis Gerardo Cárdenas también interesante programa felicidades a los invitados gracias por estar pendiente Juan José Gutiérrez García también nos manda un saludo Jorge Becerra te manda un saludo también Jamil Ibañez Mesa y Luis HG también al servicio de Jalisco el CISEC por supuesto algo más que desean agregar y comentar con todo gusto los escuchamos maestra desde el colegio pues nada más hacer la invitación y pues que como colegio queremos contribuir justamente y trabajar aportar en este tipo de proyectos y futuros también el CISEC es un espacio abierto y que pueden venir cualquier persona para aprender ya sea escuchar dialogar estoy hablando del sector burna activistas asociaciones o sea tenemos un espacio abierto libre para que cada quien exponga desde su perspectiva muy interesante muy interesante y ahí está la oferta para que participe la invitación y hacer equipo al final lo que decimos esto es se necesita de es un tema multidisciplinario y donde no nada más una persona tiene la solución tenemos que aportar con eso entonces pues yo los invito para que se acerquen al CISEC cualquiera y participar y trabajar estamos con toda la disposición para trabajar en equipo ahora sí que depende de ustedes y aprovechar todos los servicios que el CISEC está ofreciendo en este momento maestro pues ya este felicitar al gobierno del estado porque este es un buen plan y que se puede replicar en todos los puntos que ya platicamos es como primer ejercicio bueno y poco a poco a mediano o largo plazo les ponemos palomita yo digo que sí pero hay que replicarlo ya la mejor mediano o largo plazo en otros puntos de la ciudad seguirlo bien seguimiento y evaluación evaluación así es es fundamental así ir haciendo correcciones afinando como todo como todo proyecto perfectible no sé ustedes pero yo no conozco todavía un proyecto que desde un principio hasta el final todo perfecto sin ningún cambio y también ya para cerrar acérquense a las secciones hay diferentes especialidades donde podemos ayudar a la ciudadanía y tengan claro que el colegio está al servicio de Jalisco y las autoridades si nos dan cancha si nos permiten trabajar junto con ellos y también consideren que hay espacios para los jóvenes recién egresados de las carreras de ingeniería de cualquier universidad es importante que ustedes se acerquen les hago una invitación vayan hay secciones técnicas pueden visitarlas y ver si les gusta claro pueden participar tenemos una sección estudiantil y una sección de jóvenes emprendedores si sales y no sabes pronto con quién o cómo vayan y participen participar en las secciones no es exclusivo de los agremiados nada más o sea cualquier persona pero pueden conocer los estudiantes bienvenidos si se pueden integrar a cualquier sección ingeniería pero pues no sé muy bien de qué se trata esto pueden ir inclusive si todavía son estudiantes ah estudiantes también si por eso la sección muy importante la sección estudiantil sección estudiantil o sea no necesitan ser egresados así es pueden estar en proceso y estar en los últimos y participando desde primer semestre se gusta es más importante es más importante que asistan desde primer semestre para que vean las necesidades las vanguardias en la ingeniería y vayan apuntando hacia donde se quieren especializar y identificando todos los temas muy buena idea muy buena idea muy buena propuesta pues ojalá los jóvenes la consideren para que dice bueno Luis ¿no está? Luis HG bienvenidos al CISEC todos los estudiantes y profesionistas rápido está pendiente y Sol creo que ya le había dicho felicidades tema complejo afortunadamente está trabajando en ello al hacer que participe la comunidad ciudadana es un punto clave para proyectos reales y benéficos efectivamente Sol muchísimas gracias Joel Infante excelente tema saludos no quiero dejar a ninguno si alguno no se pasó por ahí es una disculpa pero de pronto la producción no me manda nada están en el celular ocupados con otra cosa Octavio por último quería también vamos a tener un evento deportivo porque no nada más es por academia no nada más es por especialización tenemos actividades gremiales que también van en lo cultural y en lo deportivo entonces próximamente vamos a tener el 2 de julio una carrera de 2.5 kilómetros 5 kilómetros y 10 kilómetros 2 de julio en el marco de la conmemoración del día del ingeniero civil que es el 1 de julio nosotros el 30 de junio vamos a otorgar un premio a los especialistas de cada sección que se llama Permio Vázquez Reyes donde los profesionistas más destacados de la especialidad se les otorga un reconocimiento y son elegidos por los miembros de la sección y para cerrar con broche de oro tenemos esta carrera cordialmente invitados ya pueden ver en nuestras redes el 2 de julio a las 7 de la mañana en nuestras páginas oficiales y sé que el costo es muy accesible 300 pesos entonces también hay para para poder inscribirse la página y el para poder inscribir la página y el número de teléfono también del colegio para poder inscribirse cordialmente invitados también por si gustan acompañarnos ¿hay sección de comunicación? hay un área de comunicación que está trabajando ahí con no, te invitamos a crearla sección de comunicación y liderazgo sección de comunicación y liderazgo para bajar sobre habilidades blandas ¿qué les parece? adelante, bienvenido en la parte de nuestros redes son muy importantes nos puedes ayudar bienvenida bienvenida ahí estamos ahí estamos listos ha sido verdaderamente un placer platicar con nuestros amigos compañeros les digo yo del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco porque tal vez lo presuma indebidamente pero el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco es el mejor de México gracias además ustedes que vayan tanteándose entonces estamos cerrando el programa muchísimas gracias nuevamente gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy imploramos este tema tan importante que es el plan integral de movilidad sur ha sido verdaderamente un gusto charlar con ustedes escuchar sus opiniones conocer un poco más al respecto el maestro Fernando Martínez la maestra Lupita García ambos como les decía pertenecientes a la sección técnica de movilidad del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco que nos han compartido su punto de vista de estas soluciones viales propuestas y estos proyectos que ya están en marcha para mejorar la movilidad sur de Guadalajara espero que esta información les haya resultado útil que los motive y que nos motive a estar al tanto de estos avances de estos temas que son cruciales para la ciudad agradecemos muchísimo la audiencia de OneHouseFM de Facebook de Youtube todos ellos ahí denme un like una palomita que todo eso ayuda al algoritmo sea lo que sea esta cosa del algoritmo esta cosa rara que se come pero ojalá puedan darle un me gusta compartirlo muchísimas gracias estamos aquí listos para el siguiente programa va a ser muy interesante el tema les agradezco gracias por habernos acompañado esto fue Enlaces de la Construcción medios que construyen nos vemos la próxima semana esto fue Enlaces de la Construcción medios que construyen